El Evangelio de San Juan Al arrancar la hoja del calendario, nos damos cuenta. Comenzamos hoy un nuevo mes, el mes de mayo. Mayo, mes de tantos recuerdos, de tantas celebraciones tan bellas e íntimas. Del Evangelio de San Juan, capítulo 21, de los versículos 1 a 19. Bellísimo contenido el de este Evangelio. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Los otros le dijeron, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y la encontrarán. La echaron, pues, a ese lado y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces, aquel discípulo que Jesús tanto amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de cien metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo, traigan pescado del que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran ciento cincuenta y tres, y con ser tantos no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó, pues, Jesús tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez, Simón, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió, tú sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este bello texto nos damos cuenta que la Pascua, que la Resurrección, no afectó solo a Jesús. No es solo un hecho en Jesús, su muerte y su resurrección. Es algo que también nos toca a nosotros, nos afecta a nosotros. Y por eso Jesús empieza a compartir con los discípulos. Lo ves claro, ¿verdad? Está primero en la playa, luego comparte la comida, hasta hace de comer. Está en este mundo, está compartiendo el diario con vivir. Pero luego quiere asegurar la permanencia en la fe de la iglesia. Y por eso dice a Pedro, Pedro, si me amas, apacienta a mis ovejas. Hoy el Señor te hace a ti y me hace a mí la misma pregunta. Me amas. Y me amas más que todos, pues entonces cuida. Sigue cuidando la fe, sigue cuidando la iglesia, sigue cada día al frente de la evangelización. Necesito evangelizadores que como Pedro, aún en medio de su debilidad, se comprometan y quieran dar a conocer el Evangelio cabalmente y siempre. En este domingo, en este inicio del nuevo mes, te bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.